Vamos a escuchar a Daniel Jimeno porque ayer, en la jornada de ayer, tuvo una reunión con los representantes de los diferentes barrios y explicó cuál va a ser la forma de trabajar justamente. Una cuota que sí se va a actualizar, pero bueno, se van a tener en cuenta algunos detalles que estos representantes han dicho o por lo menos se han manifestado ante las autoridades. El gobernador en su discurso anual en la legislatura anunció nuevos planes de viviendas para clase media. Sí, seguramente estarás hablando de lo que es mi lote, mi hogar. Eso es algo al cual todavía le están faltando afinar detalles para salir a comunicarlo bien, bien. Pero lo que sí, de hecho es lo que anunció el gobernador, es mi lote, mi hogar, en donde vamos a tener la posibilidad de darle a la gente justamente la posibilidad de que pueda comprar de manera financiada su terreno y a su vez después prestarle el dinero para construir su vivienda. De esa manera estamos llegando a esa parte de la sociedad, digamos, de la necesidad habitacional que probablemente tenga una buena capacidad de ahorro fruto de algún trabajo, un buen trabajo, pero no tiene hoy 300, 400, 500 mil pesos para comprar un terreno y con ese terreno pedirle el préstamo al IPB. Con mi lote, mi hogar, lo que va a poder hacer la gente es adquirir su terreno 100% financiado o parte del terreno financiado y cuando haya completado un porcentaje de ese terreno, a su vez el IPB, a través de una doble hipoteca, también te presta el dinero para que vos construyas tu vivienda. Además habrá zonas de urbanización o urbanizadas justamente para que las personas puedan obtener estos lotes que vayan a comprar. Exactamente. ¿Cuál es la idea? Que el IPB prepare todo un terreno, lo urbanice y que el lote, cuando la gente adquiera ese lote, ya esté totalmente urbanizado con todos los servicios. Si bien, como dice, todavía falta afinar algunos detalles, ¿el tiempo en el cual se lanzaría este programa? Eso es lo que estamos tratando de afinar porque no queremos salir a dar algún tiempo que después no se cumpla. Entonces primero queremos estar bien seguros para salir y comunicarlo como corresponde. ¿Y la financiación sería completa? ¿Habría un monto máximo? Bueno, hay una parte de todos que seguramente va a ser 100% financiado, pero lo que estamos viendo es si alguna porción va a poder hacer una entrega, cómo vamos a seleccionar, seguramente vamos a tener que tener un padrón nuevo que cumpla con ciertas condiciones. Esa letra es la que estamos escribiendo ahora, digamos. ¿Y la gente va a poder tener diferentes opciones? ¿Las entregas de sorteos de que hace el IPB? ¿El plan es, como decíamos, mi lote, mi hogar? ¿El viejo conocido lote hogar va a tener diferentes posibilidades para obtener su vivienda? Sí, en realidad lo que se hace más que del IPB, desde la Secretaría de Vivienda, es intentar dar solución habitacional a los distintos sectores de la sociedad, obviamente siempre de clase media hasta abajo, hasta la gente, digamos, de mayor necesidades y urgencias habitacionales. Le cambio de tema. Bueno, cuando ustedes aumentaron la cuota de las viviendas que fueron entregadas del IPB, hubo mucho desconcierto en la gente o miedo por los incrementos con uva. Ayer tuvieron justamente estas personas una reunión con el ministro. ¿Cuál fue la solución que se les encontró o cuál fue el reclamo que se viene haciendo? Sí, en realidad ahí me parece que ha habido un error del IPB en cómo estamos comunicando, o lo hemos comunicado, probablemente hayamos tenido un error nosotros, y también un poco de los medios de comunicación. Vos recién me dijiste los aumentos de las cuotas que han habido en el IPB. Eso no es así, digamos. De hecho, nunca ha habido un incremento de cuota. Lo que sí ha habido, y hay que comunicarlo, es, les ha llegado a la gente que no está pagando, que se les entregó la vivienda hace seis meses, un año, un año y medio, y nunca ha pagado la cuota porque el IPB no se las ha enviado, les ha llegado una notificación sobre la nueva forma en la cual, cuando les llegue la cuota número uno, que sería en mayo, cómo va a ser el cálculo de su cuota. Esas cuotas están rondando entre 3.000 y 3.500 pesos. Ese es el valor. Lo que dice la notificación, y entendemos a la gente que esté asustada, es que ahí se les notifica de un incremento semestral que van a tener sus cuotas. Lo que nosotros no hemos comunicado bien es que nosotros vamos atendiendo a la ley, no ahora a algo que nos estamos inventando ahora, sino atendiendo a la misma ley que fue promulgada en octubre del 2018, vamos a hacer uso del artículo 35 de esa ley que dice que si los salarios, si el índice salarial no va acompañando de la misma forma a la inflación, el IPB inmediatamente hace funcionar un tope en la cuota, que no permite que la cuota se incremente hasta tanto esa situación vuelva a la normalidad. Justamente esa situación contemplada en el artículo 35 de la ley es lo que está pasando ahora, todo el mundo lo sabemos, habitamos el mismo país, es un contexto macroeconómico nacional muy complicado en el cual la inflación está superando a los salarios. Como esa situación contemplada en la ley se está dando en este momento, lo que va a pasar es que nosotros en el mes de mayo vamos a estar emitiendo esa primer cuota que ronda entre 3.000 y 3.500 pesos, pero no durante el año 2019, no va a tener ningún tipo de actualización por esa situación. Pero además, entre otras herramientas que nos da la ley, lo que ahí se establece es que el valor de la cuota no puede superar el 20% de los ingresos netos familiares. Entonces, si eso llegara a pasar y esa cuota de entre 3.000 y 3.500 pesos pasa, ese 20%, tienen que venir a hacer un trámite individual, cada uno por nuestra mesa de entrada. Y por último, para cerrarte todas las herramientas que nos da la ley y que nosotros ponemos a disposición de la gente, todas las personas, todas las familias que ganen menos de dos salarios mínimos vitales y móviles, eso es menos de 25.000 pesos, las familias que tengan un ingreso neto menor a 25.000 pesos, inmediatamente nosotros, como entendemos que una familia con esos ingresos y una cuota, no sé, de 3.500, 4.000 pesos, va a ser muy difícil para esa gente que pueda llegar a fin de mes. Atendiendo a esa porción, es que nosotros vamos a calcular una cuota equivalente al 15% de un salario mínimo vital y móvil, hablando en pesos, 1.875 pesos, para que esa gente pueda pagar si es que gana menos de 25.000 pesos. O sea que en mayo se emitiría la primer cuota y este incremento semestral que se había previsto no se va a hacer por lo menos por 2019. Para el 2019, dada la coyuntura macroeconómica nacional, no van a haber incrementos de cuota. Bueno, y para 2020 se verá nuevamente de acuerdo a la situación que vaya teniendo la nación. Sobre finales de año haremos un análisis para ver cuál es la situación en ese momento y ahí se tomará la decisión. Bueno, muchas gracias, Daniel. No, por favor, a ustedes.